Ayer a última hora, el Banco Central dio a conocer una información que da todos los comienzos del mes, que es el relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que recoge entre 56 consultoras locales y extranjeras que, bueno, brindan su estimación de cómo viene la economía en los próximos meses. Y como decíamos al principio del programa, la buena noticia es que todos creen que esta política del Banco Central, de dureza monetaria, pero con flexibilidad fiscal, que no es el Banco Central, gradualismo fiscal, va a seguir, porque surge de las estimaciones. Pero la mala, justamente, es que el descenso de la inflación va a ser mucho más lento de lo que le gustaría al gobierno y especialmente al Banco Central. Recordemos que Federico Sturzenegger, no hace mucho, hará dos meses, dijo que a él no lo tendrían que criticar por poner una meta muy baja, muy alta, sino muy baja, que tendría que ser todavía más fuerte la meta para bajar la inflación. Pero el copyright de este título de la nota, de esta columna, hubo, hay que dárselo a Miguel Bain, que fue en su momento el primero que dijo, el problema no es la inflación, porque del 40% que llegó en 2016 va a bajar al 20 y pico en 2017 y es un éxito. El problema es que la meta es muy baja, la meta, recordemos, del Banco Central es de 17%, el techo para este año que claramente no se va a cumplir. Y ya la semana que viene se van a dar los datos de noviembre, va a estar arriba del 20, y en el REN los especialistas están pronosticando un 23,5% de aumento del índice de precios al consumidor. Esto tiene un doble efecto sobre las expectativas. Vos fíjate que si uno lo quiere ver como el vaso medio lleno, bueno, la inflación con respecto al año pasado baja 16, 17 puntos. Ahora, ¿cuál es la sensación? No que está bajando, que está subiendo. ¿Por qué? Porque la meta del Banco Central va a quedar superada en 6,5 puntos si se cumple este pronóstico. Pero no solo eso, cuando Sturzenegger dijo, no me critiquen porque la meta es muy baja, sino muy ambiciosa, poco ambiciosa, lo que quiso decir es que tendría que ser de un dígito. Y para este año ratificó, para el año que viene ratificó que va a ser del 10, 12%. Y la verdad que nadie cree que se puede alcanzar desde una altura del 23,5 o bajar otra mitad. Porque los especialistas dicen que es más fácil bajar de escalones altos, por ejemplo, de 40 al 20 que del 20 al 10. Y mucho más difícil todavía bajar del 10 al 5. Eso casi, te diría que hay coincidencia entre los economistas ortodoxos y heterodoxos. Donde no hay coincidencias, Hugo, es en cómo manejar la política de inflación a futuro. Vos escuchás al presidente Macri y él está convencido que hay que bajar la inflación, pero la desaceleración de la inflación es más baja de lo que les gustaría a todos, e incluso a nosotros como ciudadanos y consumidores. Una inflación del 23,5 como la de este año, Hugo, aunque suene duro decirlo, es la misma que dejó el gobierno de Cristina Kirchner sin la falsificación de las estadísticas del INDEC. O sea que el progreso no ha sido importante. Y me da la sensación que para el año que viene, claro, vos hablabas ayer con un economista, Milcar Collante, que decía, van a ser dos años que el Banco Central no la pega con la meta. Y eso tiene un costo de credibilidad. Hay dentro del gobierno un debate cada vez menos disimulado sobre si el problema es que la meta no está puesta muy baja y hay que subirla o por el lado del Banco Central que hay que bajar más la inflación y para eso necesita una política fiscal menos gradualista, que tenga menos déficit, con menos deuda para financiar que hace ingresar dólares, el Banco Central los compra, emite pesos, los absorbe con el EBAC, sube las tasas de interés y eso puede enfriar la economía y la recaudación. Este círculo vicioso no se cortó e incluso este último fin de semana un ex ministro de este gobierno, Alfonso Prat-Gay, en el diario La Nación, dijo hay un desequilibrio entre el gradualismo fiscal y la ansiedad monetaria, digamos, pasándole la pelota a Federico Sturzenegger. En el Banco Central le dicen, no, si la política fiscal fuera menos gradualista no estaría el problema. El tema, cómo se sale de esto, yo tengo una sospecha, la voy a volcar acá, vamos a ver qué pasa. Me da la sensación, viendo los resultados del REN, que el Banco Central va a hablar de la meta, pero del 10-12% para el año que viene, dejándola en segundo plano y que de hecho se va a modificar. ¿Cómo? Cuando se discutan las paritarias con el sector público, el gobierno va a salir con una oferta del 16%. Yo pensaba en 15, pero... 15, 16, sí, podemos discutirlo, eso, no tengo... ¿Más? Más cláusulas gatillo como para decir, bueno, si la inflación no es la del Banco Central tampoco se va a perder, y ahí podrían quedar todos relativamente contentos, quizá menos Federico Sturzenegger, al menos que, bueno, se dé ese milagro de que la inflación pueda bajar en un año donde el aumento de tarifa va a seguir siendo cada seis meses, igual que este año, y con aumentos importantes por encima de la inflación, a lo que seguramente se va a agregar el transporte, y con un consumo que hay que ver si repunta, si sigue repuntando, recién empieza a mostrar los primeros brotes verdes en el total, y especialmente en el consumo masivo. Si te parece lo dejamos acá, grabenla a ver si se cumple este pronóstico, o, bueno, es simplemente una conjetura, pero me parece que está ganando cada vez más fuerza dentro del gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.